Pésame a todas horas, no se ponga a explicarse 8 de la noche, estamos señoras y señores en la Municipalidad de Maipú ¿Para qué? Para conversar con la alcaldesa Cati Barriga La mujer más nombrada y que sale en todos los medios de comunicación del país Hay un evento en el Día del Amor, Maipú Enamorado Todos los detalles, aquí y solo en Bienvenidos ¿Cómo está alcaldesa tanto tiempo? Cansada pero feliz porque es la celebración del Día del Amor Y la vamos a hacer ahí en la plaza Maipú Enamorado Maipú Enamorado Qué lindo el Día del Amor, usted alcaldesa Explíquenos por qué tengo esto en las manos, usted también Esto es parte de los concursos, de las sorpresas, va a haber una kiss cam ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué está! ¡Cuidado señora, salga de ahí! Está bonita, está perfecta, está bella No sé, está todo perfecto, hermosa No salen ahí, ¿no? No salen Bueno, a mí me regalonearon la mañana Pero ya ahora me encuentro con mi amor también ¿Todavía no la regalonean para el Día del Amor? Mira, ahí va el guatón El guatón siempre está en todos lados ¡Hola, guatón! Yo vengo de allá ¡Bienvenidos, papá! Está lleno, está bonito, está hermoso, está todo perfecto ¡Ay, qué bueno! ¿Nos vamos entonces? Vamos ¿Ahí podemos seguir entrevistándola ya? Sí, ningún problema Ya señoras, sí señores Dejamos entonces a la alcaldesa Maipú Cati Barriga en el automóvil Que la va a llevar rumbo al evento máximo Aquí en la comuna de Maipú ¡Esto es bienvenidos! Maipú, enamorado Todo con la mano bien arriba Hacemos palmar ¡Vamos, alcaldesa! Oye, ¿cómo nos vamos a ir? ¿La plata para el taxi? ¡Sinvergüenza, tacaño! Yo no voy a poner plata Si vengo llegando recién de vacaciones Me gasté todo, viejo Con mucho respeto Que la alcaldesa se fue en su auto ¿Usted nos diera un auto para mí Para que nos vayamos? Ojalá estuviera en el chiquito a mí Todo listo y dispuesto Aquí en la comuna de Maipú Maipú ¡Enamorado! Señores Medio caludazo Te lo merece ¡Esto! 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 ¿Le va a dar un piquito? Ya Esta es la pega, por viejo ¿La regalaron para el Día del Amor? Sí, mucha ¿Qué le hicieron? Cariñito ¿Y en qué parte? En todas partes Vamos a bailar ¡A la cosa! ¿Dónde está el grito de las mujeres de Maipú? ¿Están contentas? ¡Sí! Venga, cálmese un poco La alcaldesa sé que tiene una conferencia ahora Bueno, eso no somos primeros O exclusivos La exclusividad no se compra, se gana ¿Se gana? ¿Cierto, alcaldesa? ¿Qué es pa' tú? Todo el mero Todo lo que he hecho La sigo desde principio a fin Pero no importa que me odien Porque esto es por mi trabajo periodístico Para bienvenidos Me gusta Me gusta tu ímpetu Y digamos las cosas como son Digamos las cosas como son Estás acá Solo Solo Porque la alcaldesa me permitió Ya que estoy aquí Acompañándolos en este evento animando Nada más No Falso, falso, falso Porque yo a la alcaldesa La sigo desde sus inicios La esperé en su casa Cuando se lo electa, viejo Cuando tú estabas durmiendo O comiéndote un asado de tira En lugares que hablan Podríamos decir que fue Un amuleto de la suerte, David Eh, bien Max el amuleto Esa parte no la voy a poner Esa parte no la voy a poner Voy a quedar como el amuleto Para seducirme otra vez Besarme otra vez La regalonearon para el día del amor ¿Sí o no? Sí ¿Y a qué hora se está acá, Polga? No sé a qué hora Pero no me di cuenta Usted está con pololo, marido Separada hace dos años ¿Tiene algo por ahí Que le calienten las patitas? Algo Algo, escucha Eh Ándate No No No, señora Nos vale grabar Se ve muy guapa Muy linda, muy linda Muy linda Muy linda Además encuentro que ahora está En este rol de alcaldesa Eh Se ve hasta como más sexy Muévelo, muévelo sin parar Y a los políticos que los mueve el amor Somos así Yo hago todo con amor Oiga, cuéntese las papitas Antes que empecemos Porque detalle hay ¿Qué vamos a hacer? La kiss cam El beso más apasionado Más largo, más coqueto Más picarón Así que si ustedes quieren empezar con eso ¡Ah! Miren el caldito ¡Ay, viejo enorme! Está Ignacio también ahí Ignacio, ven, Ignacio, ven Pero yo quiero pedir autorización ahora Ante las cámaras de bienvenido Alcaldesa Yo Por mucho que usted sea la autoridad Yo la respete como tal Piénsalo bien, por favor No metáis en problemas Si su marido Si su marido está en el público Yo quiero pedir el piquito del amor ¡Péjate! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Pero mira! ¡Cuidado, señora! ¡Saca de ahí! Alcaldesa También La alcaldesa La alcaldesa ¿Cómo a una... No se le hacía la pregunta ¿Qué? ¿Cómo le gusta que regaloneen a una alcaldesa en el día del amor? Con amor, pero es amor así... Amor... No les puedo contar Recibió un regalo muy especial que no se puede contar No Ya, pero qué Algo, alguna pista, algo No, no se puede ¿Un punto a Joaquín? No No Pregúntale a Joaquín Joaquín desnudo ¡Joaquín desnudo, viejo! No, no voy a preguntar a Joaquín Tanta a investigar Yo sé Él sabe Fue un regalo muy especial Ella recibió su regalo el día del amor en la mañana Sí, recibió su regalo el día del amor en la mañana En la tarde recibió otro Y más tarde otro más Dijo que venía otro regalo después ¡Ah! Con tres en total ¡Tres! ¡Tres! Y yo la... Muy bien, muy bien No, esta parte no la vamos a poner No la vamos a poner ¿Estamos bien, querido? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Cuántos minutos tenemos? Cinco minutos máximo Cinco minutos máximo Yo soy Saavedra Guerra Y es... ¡Somos primos! ¡Bien! Nacho, yo me voy a entregar al público Pancho, acá está tu pareja ¿Algún mensaje al público? Los amo, los quiero, los adoro, no saben cuánto ¿Y algún mensaje para todos los críticos de este país? No los quiero, no los amo y no los adoro ¡Ja, ja, 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 ja! Alcaldece, un bailecito, un bailecito ¡Mira cómo estoy, verdad, con el caldecito! Háganse ¡Vá, para allá, perfecto, para allá! ¡Celcito! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! Ahora, alcaldece, arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡Está muy bueno! ¡Uh, uh! Un mensaje Un mensaje a la comunidad de Maipo No, pero si ya No podemos invitar a la gente No, pero hagamos como que ya funcionó todo Feliz Día del Amor Martín, un beso, un abrazo Te quiero amigo y a la Tonka también Ahora está la Angélica, la quiero Le cuesta un poco mentira, macho